El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. La dosis diaria con William Arana. ¿Usted se ha puesto a pensar todos los cambios que ha tenido el mundo? El mundo ha sufrido muchos cambios. La tecnología, por ejemplo, se ha venido desarrollándose de una manera vertiginosa. La ciencia también ha aumentado. Las construcciones hoy en día son megaconstrucciones. O sea, vemos un futuro así como próspero, edificaciones, progresos técnicos, muchas cosas, ¿cierto? Pues esa es la visión desde un punto de vista físico, ¿cierto? Pero si yo le pregunto a usted hoy, sí, a usted que me está escuchando, ¿cómo se está viendo usted en estos tiempos? ¿Cómo se ve usted? ¿En progreso, en quietud, en avance? ¿Cómo se ve? Lástima no estar ahí al lado suyo para escucharle. Pero yo me imagino las respuestas. Algunos me van a decir, bien, bien, todo está bien. Otros me van a decir, ahí vamos, esto está mal, yo veo todo igual o todo está terrible. No sé, la palabra de Dios me advierte que los últimos tiempos no son buenos. Y la palabra me advierte que la visión humana, o sea, como nosotros vemos, es tan corta que solo nos limitamos a ver la parte material, por llamarlo de alguna manera. Lo económico, pero dejamos lo más importante, que es lo de adentro. ¿Cómo estoy yo adentro? Por eso la palabra de Dios dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, nosotros, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Día tras día, estamos oyendo, estamos viendo que las cosas, los tiempos, cada vez son más difíciles. Los tiempos han cambiado, pero además los tiempos y los cambios nos están señalando que todo está llegando a un tiempo final. Pareciera que no, no hay necesidad de que yo solamente le pregunte cómo ve usted los tiempos o cómo se ve usted en este tiempo. Porque aparte de lo que usted me está diciendo, la gente habla, qué tiempo los que estamos viviendo, tantas catástrofes, tantas enfermedades que estamos viendo, tantas situaciones. Entonces, yo me pregunto y yo le pregunto también, ¿usted está haciendo algo por eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando, como dice Efesios 5.16 en el manual de instrucciones en la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? La palabra de Dios me está diciendo allí que es hora de levantarnos del sueño, que distingamos los tiempos, que veamos las señales que los tiempos lanzan. Yo no pretendo asustarte, pero sí pretendo decirte a través de las dosis, pilas, porque estamos como en un retardo hoy en día. Estamos durmiéndonos porque aparentemente todo está tranquilo con lo que yo tengo, no hay preocupación. El enemigo está avanzando. La palabra de Dios me dice que hay dos tipos de sueños, el sueño espiritual y el sueño físico. Cuando estoy dormido físicamente prácticamente está hablando de muerte, pero para nosotros, para ti que me estás escuchando hoy, se está hablando del sueño espiritual. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Necesitamos con urgencia que reaccionemos. Necesitamos actuar sabiamente, hacerlo bueno. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? Yo no estoy hablando si usted camina derecho, torcido, no, no, no. No estoy hablando físicamente, estoy hablando de su vida, estoy hablando de mi vida. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? Hay que despertar del sueño que el enemigo ha puesto. Hay tantas cosas que ya es hora de que cambiemos. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Entonces, los tiempos en que estamos viviendo son bien importantes. Entender, ahí está la gracia de Dios. Pero pidámosle a Dios que haya un avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde vivas, para que la gente conozca de Dios, para que nuestras familias sean salvas, para que los jóvenes cambien, para que haya un tiempo nuevo, porque estamos tan tranquilos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios. Oremos por ese avivamiento. Tremendo, dice la Biblia en Ezequiel, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo esto. Tremendo que Dios mire, y no haya quien esté luchando, quien esté buscando a Dios, quien esté buscando a solas con Dios. Yo no hablo de un programa para hacerlo famoso. Estoy hablando de tu relación con Dios, de mi relación. Dios espera de mí. Dios espera de ti, que nos pongamos en la lista de batalla, en primera fila. Y yo le aseguro, que si usted busca de lleno de Dios, van a ver milagros poderosos. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar si estamos muertos. Nosotros necesitamos de su Espíritu Santo. Esa verdadera agua, esa fuente de vida, solo la da a Él. Si yo me acerco a Él, y lo busco, van a pasar cosas. Yo creo que tenemos que hacerlo. Pero despierta ya, si quieres ver cosas trascendentales en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu hogar, en lo tuyo. Levantémonos ya de ese sueño. Miremos al cielo, miremos alrededor. Los tiempos nos están hablando, y nos esperemos cuando ya no se pueda hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Dile, aquí estoy, para hacer vallado. Hacer vallado es trabajar para ti, Señor. Señor, ¿en dónde? No quiere decir que me salga de mi empresa, que me salga de mi estudio, que me salga... No, vamos a hacer que la gente conozca de Dios. Vamos a multiplicar la noticia de la salvación. Vamos a hablar con Dios en las mañanas. Vamos a orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Vamos a pedirle a Dios que haya nuevas formas y estrategias. Que a través de esta dosis diaria muchos conozcan. Que a través de un tiempo con Dios. Que cuando yo ore por un enfermo sea sanado. Que cuando yo hable de Dios la gente ponga cuidado. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a tener una estrategia nueva en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La salvación es lo más importante. Entreguémosle nuestra vida a Cristo. Un abrazo para ti. Bendiciones. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.